El fiscal general Tarek Williams Saab anunció que fueron solicitadas varias órdenes de aprehensión por una trama en contra del referéndum sobre el SQ. Entre los implicados están miembros de 20 Venezuela, políticos opositores y exministros chavistas. La candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado, aseguró que las acusaciones de Saab contra varios miembros de 20 Venezuela son medidas desesperadas de un gobierno que se sabe derrotado. El presidente de Guyana, Irfan Ali, aseguró que su país está haciendo todos los esfuerzos diplomáticos para evitar un conflicto bélico con Venezuela. No obstante, aseguró que mantienen una cooperación en materia de defensa con los Estados Unidos. La liga venezolana de béisbol profesional rechazó las amenazas del padre de Ronald Acuña Jr. al lanzador Nibaldo Rodríguez. Además, hizo un llamado a la calma, al respeto y a la tolerancia. La cantante estadounidense Taylor Swift fue elegida por la revista Time como la persona del año por sus logros como artista. La famosa revista la comparó con grandes estrellas del pub y compositores de la historia. Descarga gratis la app de Karaota Digital. Información sin censura, directo al grano y en tus manos.